Las enfermedades dermatológicas y el medio ambiente. Si bien es cierto que la contaminación ambiental ha demostrado ser un factor importante en el desarrollo de enfermedades de diferentes sistemas del cuerpo, como el respiratorio o el digestivo, también afecta de manera directa al órgano más grande, la piel. Algunos estudios médicos han demostrado la incidencia directa de las condiciones adversas del ambiente, como lo es la polución o la radiación ultravioleta en el desarrollo o empeoramiento de enfermedades dermatológicas, como la psoriasis y la dermatitis atópica. El eczema de contacto o dermatitis se produce cuando determinadas sustancias irritantes o alérgenos entran en contacto con la piel de un individuo susceptible. Sin embargo, otros daños de la contaminación en la piel también se producen por lo que se conoce como estrés oxidativo, un deterioro celular y desajuste en el equilibrio de antioxidantes que puede terminar dañando las membranas de las células epiteliales y dejando la piel expuesta a diferentes agentes externos, como las bacterias o microorganismos presentes en las partículas contaminantes. Se estima que en Puerto Rico, 80 mil personas padecen de psoriasis, siendo más común en los adultos jóvenes. Algunas alternativas para cuidar nuestra piel de la contaminación ambiental y de la radiación es la higiene con productos dermatológicamente aprobados, el uso de protector solar, la hidratación constante y la utilización de humidificadores que purifiquen el ambiente circundante y mantengan una barrera protectora entre la contaminación del aire y nuestras células. Para conocer más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública. ¡Gracias!